Un iPhone, un Airbus 380, las Torres Petronas, una tablet, el Tren Bala, un satélite, el GPS. ¿Qué tienen como común denominador todas estas aportaciones a la humanidad? ¿Qué fueron diseñadas, creadas, construidas y realizadas por personas con preparación académica que se esforzaron en lograr que su pasión se convirtiese en su profesión? Según cifras oficiales, en nuestro país, solo 14 de cada 100 niños que ingresan a la primaria concluyen una carrera profesional. Con ello en mente, el CDT a través del Comité de Vinculación Educativa de Tijuana, el sector empresarial y el sector académico unieron sus esfuerzos para poner al alcance del estudiantado una extensa gama de posibilidades y oferta educativa de las principales universidades de Tijuana para aquellos que en verdad quieran trascender. Esa es nuestra motivación, nuestro objetivo y nuestra convicción a través de la Feria de la Educación 2012, que a través de 12 años consecutivos, nos comprometemos decididamente a coadyuvar con la orientación de la vocación profesional de nuestros estudiantes tijuanenses, generando una alianza que vincule y concilie las vocaciones empresariales con la amplia oferta educativa. En el 2012, la Feria de la Educación contó con la participación de 22 universidades y la presencia aproximada de 8.500 estudiantes tijuanenses del último grado de preparatoria, donde tuvieron a su alcance y en un solo espacio, múltiples posibilidades educativas de las principales universidades. Bueno, la Feria de la Educación es un evento exitoso y afortunado a favor de las universidades y de la juventud, que al egresar, si bien tuviera cierta su vocación, aquí viene y en un solo lugar encuentra las diversas opciones que para una misma carrera hay y muchas veces les platican y pueden conocer de otras opciones que puedan ser carreras afines y que pudieran enriquecer la decisión de marcar su futuro con un futuro más exitoso. Creo yo que la respuesta de las universidades es mucho muy importante, para ellos es de gran interés el tener aquí tanto alumno a la vez y esto también para los estudiantes. Yo estoy promoviendo el evento unos días antes de la fecha a través del radio e invito también que vengan los papás a estos eventos porque creo que es muy importante que los papás participen. Siempre hemos creído en el sector privado que es muy importante el poder invertirle algo a los recursos humanos y es una manera de preparar a la gente hacia el futuro. Teniendo como sede el Trompo Museo Interactivo, nos honraron con su presencia distinguidas personalidades de los gobiernos estatal y municipal, del sector empresarial y del sector educativo. Creo que ahorita tenemos una gran vinculación entre las preparatorias para las carreras de los técnicos porque cualquier país industrial y técnico juega un papel muy importante. Y también las universidades porque las carreras de los ingenieros. Y tenemos ahorita, hemos ganado mucho terreno con la industria esta que nos ha abierto las puertas y ya nos permite que entren las escuelas y vean qué es lo que está sucediendo dentro de ellas para que puedan orientarse mejor las escuelas, ya sea los maestros, en enriquecer los perfiles de acuerdo a esas necesidades que tenemos en la ciudad. Entonces lo considero una gran oportunidad. El escoger la carrera profesional que quieren ellos dedicarse en su vida, pues no es fácil, no es tarea fácil, entonces sí se necesita de estos ejercicios, de estas acciones para que ellos puedan tener una mejor visión y el día de mañana que lo que vayan a escoger, ingeniería, licenciaturas, las carreras novedosas de aeroespacial, pues puedan realmente emocionarlos y apasionarlos para que sean gente muy positiva del mañana. Esta cosa de que la educación está vivida como la elección profesional, como algo para toda la vida, quitarles de encima ese peso, saber que aún cuando ellos no quieran cambiar, la sociedad va a cambiar, las demandas van a cambiar y ellos van a tener que actualizarse, pone de alguna forma el problema también en la sociedad y no solamente en ellos. No es que sean ellos los muchachos inconstantes que temen equivocarse, aún cuando elijan bien puede pasar que una profesión que tenga un fuerte arraigo, prestigio y demanda social en el momento, no lo tengan en México dentro de 20 o 30 años. Que cuando crecemos vamos teniendo miedos, vamos teniendo esos miedos, los tenemos que sobrepasar con esfuerzo, con talento, con preparación, que es mucho de lo que se trata esta feria de la educación, con preparación, echados para enfrente, con ganas, con una actitud positiva entre los retos y eso que al fin del camino lo único que nos vamos a llevar son nuestras acciones, lo que hicimos por nosotros mismos y por los demás y también por lo que no hicimos o lo que hicimos mal. Yo tengo una estadística de cuáles son los empleos que están solicitando o demandando la industria y el comercio en la ciudad, de hecho hoy hay más de 950 vacantes en nuestro portal de empleo nuevo y la mayoría de ellas tienen que ver con las ingenierías, ¿por qué? Porque el 60% de la gente que trabaja oficialmente con datos del Seguro Social, el 60% trabaja en la industria maquiladora. Durante el panel denominado Jóvenes Exitosos, los estudiantes pudieron conocer casos de éxito de jóvenes profesionistas titulados, compartiendo sus experiencias profesionales y reconociendo que todo ello fue debido al estudio y la perseverancia. La educación media superior no te capacita o hasta donde a mí me tocó no nos capacitó para emprender un negocio, entonces yo sé que hay programas nuevos donde sí se está llevando a cabo esa capacitación, por muy ligera que sea, pero creo que es de suma importancia. Yo creo que si se queda uno con la licenciatura, queda uno limitado a ciertas opciones, la maestría te da un poquito más y el doctorado aún más posibilidades, tal vez de más responsabilidad, pero yo creo que valen la pena, todo va a depender de los objetivos y metas que tengan los muchachos. Estamos satisfechos por los logros obtenidos, mismos que nos comprometen aún más para superarlos día con día. Estamos muy agradecidos y honrados con todos los organismos e instituciones participantes por su contribución libre y desinteresada para que la juventud tijuanense adquiera la orientación académica adecuada que contribuya a su desarrollo integral en beneficio propio de Tijuana y de México. ¡Gracias!